Para ayudar a la conservación de parques y áreas públicas, el Ayuntamiento de Ixtapaluca organizó el programa Apadrino Un Parque, en donde se limpiarán y embellecerán estos espacios, con el fin de que la sociedad ixtapaluquense pueda hacer más uso de estos lugares. Este parque que estamos realizando una limpieza el día de hoy es el Jardín Municipal, aquí donde se encuentra el kiosco, el Jardín Municipal Miguel Hidalgo, y algunas direcciones de esta administración y subdirecciones nos estamos incorporando para poder embellecerlo. Estamos en el primer paso, el día de hoy nos estamos sumando para poder hacer la primera parte que es la limpieza. Esta limpieza se realizará cada mes de todo este año, en donde participarán las dependencias de la Administración Pública Municipal, personal del Servicio Público Municipal adscritos a estas, además de la Comisión Federal de Electricidad, Transporte Universitario y el Centro Universitario Clacaelel. Y también estamos invitando a algunas personas de esta comunidad a que se sumen y participen con nosotros. El día de hoy se encuentran también bicitaxistas, mototaxistas, se encuentran comerciantes y los servidores públicos que ya decía yo. Se invita a las personas a que se sumen a esta limpieza y que mantengan cuidados los parques, además de que también se estarán realizando actividades culturales y deportivas para los ciudadanos. Invitamos a la gente a que cuide su comunidad, a que cuide los parques, hemos encontrado muchos chicles, muchas colillas de cigarro, basura, y que si hacemos un poquito de conciencia podemos aportar como ciudadanía, como comunidad, a que nuestro municipio se mantenga limpio y bello. Reportado para Canal 6, Cecilia González.